Buenas tardes y muchas gracias por haber decidido venir a la charla. Vamos a intentar pasar un buen rato, o yo por lo menos, y a ver si podemos sacar alguna cosa todos, tanto vosotros como yo. Me gustaría que sea una charla, quiero decir, que me paréis, que me cortéis, que me preguntéis, que me digáis lo que queráis, porque aunque pone a aprender primeros pasos para desarrollar en WordPress, no quiero que sea una charla técnica. Me gustaría utilizar un lenguaje para cualquier tipo de perfil. Entonces, ¿hay algún perfil que no sea técnico? ¿Estáis aquí? Vale, genial, pues de verdad, sin miedo, cortarme, porque me gustaría que sea, que vayamos todos a la par, ¿vale? Antes de empezar, me voy a presentar. Me llamo Dani Serrano, soy el responsable de un podcast donde hablo sobre WordPress. Tengo la inmensa suerte de colaborar con un montón de participantes de la comunidad de WordPress. Muchos han pasado precisamente por este escenario. No por la WordCamp, sino por este escenario en concreto. Así que estoy muy contento y desde aquí aprovecho para darle las gracias así en público. Y también soy desarrollador y formador en una empresa que hemos montado con un grupo de personas, con dos personas además de mí, que conocí también en una WordCamp. Y esto lo comento porque viene un poco a colación de todo lo que quiero contar después. Tenemos una empresa de desarrollo, hacemos todo tipo de digitalización a clientes, etc. No me voy a extender, pero quiero que os quedéis con eso, con que nos conocimos aquí. Precisamente ahora en enero hacemos más o menos un año. Antes de empezar a deciros todo lo que os quiero contar, me gustaría deciros que está todo basado en mi experiencia. No os voy a contar todos los pasos que necesitáis seguir para empezar a desarrollar en WordPress y no os voy a contar los mínimos pasos que tenéis que seguir para desarrollar en WordPress. Es una serie de hilos que yo me he ido encontrando durante este año que os quiero compartir para que vosotros en casa, en el trabajo, donde queráis, podáis empezar a tirar de esos hilos. Pero os vais a encontrar, que según empecéis a tirar, os vais a encontrar un montón de hilos más, un montón de cosas con las que empezar a formaros, en las que empezar a trabajar. Entonces, primero, es solo mi experiencia y de todos estos hilos solo quiero que os quedéis con uno. El resto os los voy a contar, pero realmente solo quiero que os quedéis con uno. Y para contaros este uno, dejadme que os cuente primero una pequeña historia. Hay una chica en la comunidad de WordPress con la que tengo la suerte de compartir un montón de momentos como el día de hoy, que ya he compartido un montón, que me dijo, yo no me preparo mucho a las charlas, simplemente tengo una idea principal que quiero transmitir y el resto es adorno, es envoltorio, es contextualizar un poco esta idea grande que quiero contar. Entonces, la idea que yo quiero contar hoy es que, para empezar, hoy vamos a llamarlo a desarrollar con WordPress, pero se puede extender a un montón de cosas. Comunicadlo, decid lo que hacéis, hablar con desconocidos, presentaos. Hola, me llamo Dani, soy desarrollador y formador, especializado en WordPress. Aunque todavía no lo seas, aunque todavía no hayas hecho tu primera página, pero dilo, hazlo, relaciónate y que la gente te conozca. Si yo no digo que soy Dani, que soy desarrollador y que hago formación, tú no vas a venir a decirme, oye, tú no serás desarrollador, por casualidad. Bueno, a lo mejor será algún caso, pero si vengo y te lo digo, va a ser mucho más fácil. Entonces, la principal idea que quiero que os quedéis de esta charla es hablar con desconocidos. ¿Por qué? Porque todos los hilos que vamos a ver después se pueden resumir o se pueden conseguir, mejor dicho, haciendo contactos. ¿Quieres conseguir clientes? Dilo, di quién eres, qué haces, a qué te dedicas, vas a conseguir un cliente. ¿Necesitas un socio para hacer una empresa, un desarrollo, un lo que sea? Dilo, soy tal, necesito, tengo esta idea, necesito un perfil de tal para que me complemente y que seamos socios y hagamos lo que sea. Puedes delegar trabajo, puedes recibir trabajo delegado. Hay personas que en un momento dado tienen mucho trabajo, si te conocen, si saben quién eres, a qué te dedicas, te pueden decir, oye, Dani, necesito que me des una mano con esto, me ayudas. Pero porque saben que soy desarrollador, saben que hago esto, o casas de madera, me da igual, lo que sea. Pero tienen que saberlo, se lo tengo que haber comunicado y puedo aprender. Ahora mismo nos acaban de poner un montón de cosas de CSS. Yo puedo no tener ni idea de CSS, pero puedo decir a Javi o a Rana, échame una mano, porfa, que tengo que meter unos espacios, unos márgenes, un no sé qué. Tengo un contacto, conozco a Javi, conozco a Rana, sé que ellos saben hacerlo. No tengo que saberlo yo hoy, ahora mismo. Pero te puedo decir que te puedo hacer una página o el restyling de una página súper chula, porque les conozco a ellos, ¿vale? Y nuevas ideas, sobre todo. Si nos quedamos solo en lo que nosotros tenemos en la cabeza, a lo mejor al principio te pones algunas trabas, te dices que sí que vales para esto, o que esta idea no es buena por una cosa o por otra, pero al final tú a ti mismo te vas a convencer. Sin embargo, vas a estar como obcecado, solamente vas a ver lo que tú ves. Sin embargo, compartiendo esto con otras personas, vas a tener una visión mucho más amplia. Te van a dar ideas que cuando te las den vas a decir, qué dontería, cómo no se me ha ocurrido. Pero es que no se te ha ocurrido y no se te iba a ocurrir, porque tus conexiones tú solo no iban a llegar ahí. Sin embargo, al haber charlado un minuto con una persona, te pueden dar un montón de ideas y una visión totalmente diferente de lo que tú ibas a hacer. Entonces, todo lo que os voy a compartir hoy, toda esta experiencia que he recopilado y que son los puntos que a mí me han servido durante este año, os repito, no son los únicos, ni son los mínimos, ni nada de esto. Es simplemente, si queréis empezar a desarrollar en WordPress, vamos a ver hilos por los que podéis empezar a tirar. Pero el principal, el más importante, por favor, contadlo, contadlo, relacionados. Y hoy aquí es un sitio fantástico. Han hecho un juego del puzzle y demás. Pero os pido una cosa, no os quedéis solo con el puzzle, nos juntamos los cuatro, nos cambiamos las cuatro piezas, listo, ya puedo participar en el sorteo. Pero no, aprovechad, aprovechad que estáis y conoceros, hablar. Acabo de tener una conversación estupenda con Valentina. Ella ha estado aquí dando una presentación, no la conocía de nada. Acabamos de tener una charla fabulosa que me llevo para mi casa y es para mí. Y ha sido porque nos hemos acercado y hemos charlado un ratito. Ella trabaja en Automatic, un montón de años de experiencia, yo llevo uno pelado. Y acabamos de tener una conversación de tú a tú fabulosa. Y muchas gracias, Valentina, me lo llevo para casa. Vale, y esta historia que os quería contar con la chica que me dijo que su presentación la hace en un punto principal y luego le mete un montón de cosas, pues, venga, vamos a meter alguna cosa por ahí, ¿vale? Quería compartiros primero algunos conceptos un poco más abstractos. No de desarrollo, ni de desarrollo con WordPress, ni páginas web, ¿vale? Empezar ya, lo típico. No cierres la persiana, dejes tu vida y te pongas a desarrollar con WordPress. Hazlo de una manera planificada, gana experiencia, empieza a trabajar, aunque sea gratis. Luego hablamos sobre lo de trabajar gratis, pero empieza ya. Empieza por lo menos a planearlo. Si yo estoy trabajando en un sitio donde no quiero estar, pongo un ejemplo, ¿vale? Hablo de mi caso, pero puede ser cualquier ejemplo. Si yo estoy en un sitio donde no quiero estar, empieza por lo menos a planificar cómo irte de ese sitio. No tienes que tirarte por la ventana y irte, no, pero lo puedes planificar, ¿no? Entonces, al menos empieza ya. Fórmate, formación continua. No vas a terminar nunca o no deberías terminar nunca, por lo que comentábamos al principio. En cuanto empiezas a aprender un poquito, vas a descubrir más cosas que quieres aprender. Y vas a descubrir más y más y más. Entonces, nunca puedes decir, vale, ya lo he aprendido todo, ahora voy a empezar. Ahora voy a empezar con la práctica. Para ser un experto en algo, tienes que tener un montón de práctica. Y no puedes ganar práctica sin tener nada de teoría, ¿vale? Pero no necesitas saber toda la teoría para empezar a practicar, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Empieza a practicar ya y no tienes que ser el mejor del mundo haciendo nada. Hoy es mi primera charla, mi primera ponencia así en una WordCamp. Y no tengo que ser el, por ejemplo, si lo hubiese decidido hacer de otro tema, no tengo por qué ser el que más sabe de eso, sino tener un plan, tener una idea y transmitirlo. Ya iré mejorando, ya iré encontrando otras cosas, ¿no? Y esto es un poco mío, pero si puedes tener otra fuente de ingreso cuando empieces, en este caso, a desarrollar con WordPress o a tener otro trabajo, mejor. ¿Por qué? Porque si puedes trabajar tranquilo, lo vas a hacer mucho mejor. Trabajar, aprender, ¿vale? Poner la palabra que queráis. Pero lo vas a hacer mucho mejor, ¿ya? Lo vas a hacer mucho mejor que si tienes la necesidad de llegar a fin de mes, de tengo que coger tres proyectos porque si no, no llego a fin de mes. Si puedes trabajar con uno tranquilamente, ir viendo qué es esto, qué es lo otro, ah, vale, lo entiendo, no lo entiendo. Voy evolucionando profesionalmente. Tranquilo, lo vas a hacer mucho mejor que si tienes que estar estresado, cogiendo un montón de proyectos y haciendo un montón de cosas a la vez, ¿vale? Vamos, pasado ya estos tres conceptos así un poco más abstractos, vamos un poco más al tema que estamos hoy aquí, al tema web en general. Vamos a terminar con WordPress, pero vamos a empezar por el tema web, ¿vale? HTML y CSS, súper básico. Por lo menos, si queréis desarrollar con WordPress, tenéis que conocer HTML y CSS. De nuevo, no os hagáis unos expertos, no os hagáis un máster enorme, pero conocer por lo menos estos lenguajes. Lo mismo pasa con Javascript y con PHP. WordPress es un framework que está hecho en PHP. Para hacer cambios, voy a tener que saber PHP. Es necesario aprender PHP, ¿vale? Si queréis un hilo por el que empezar a trabajar, estudiar PHP, HTML y CSS. Administración de sistemas. WordPress no deja de ser un sistema informático que está instalado en un servidor, que requiere una base de datos, un sistema de ficheros, etc. Aprender sobre esto, porque tarde o temprano vais a tener que administrar algo en el servidor, vais a tener que hacer algún cambio. Y aunque no lo tengáis que hacer, simplemente entender cómo funciona por dentro las tripas del software que estoy utilizando, os va a ayudar un montón, ¿vale? Esta mañana, Javier, aquí en este mismo escenario, decía, puedo tener dos servidores, una copia en espejo, si se cae una, apunto a la otra. Bueno, simplemente entender eso, lo que es apunto a la otra, eso mínimo hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, podemos también meternos en la parte de administración. Y ahora sí, vamos a meternos en la parte un poquito más de WordPress en sí, ¿vale? Que es una cosa buenísima que tiene WordPress, una comunidad detrás. Soporte, documentación. Aquí os dejo tres enlaces, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco rápido, pero son tres enlaces súper útiles. El primero, el de soporte, es a los foros de WordPress, que es una de las cosas que tiene buenas. Lo hemos dicho muchas veces, si quizás es vuestra opinión a la WordCamp, o vuestro primer Meet, o vuestro primer contacto con la comunidad, a lo mejor no es la primera vez que lo escucháis, pero tener un soporte que te pueda resolver cualquier duda que tengas a nivel de código, a nivel de implementación, a nivel de usuario, es fantástico. Luego tienes códex, si necesitas ayuda con la sintaxis, tú puedes saber qué es un bucle, cómo se utiliza, cuándo lo vas a utilizar, pero al final eso hay que escribirlo, hay que poner una letra detrás de otra, un corchete, un no sé qué, y tiene que salir bien. Bueno, el códex, ahora vamos a ver unos pantallazos así en modo ilustrativo, que hay un montón, y el developer, el handbook, son tres enlaces súper importantes. De nuevo, empezad a investigar a partir de aquí, ¿vale? Esto ya os digo, voy a poner una serie de capturas que he hecho, pero me gustaría centrarme en esta, porque si os fijáis aquí, pone, hackeando WordPress, ¿os habéis fijado? ¿Os llama la atención? A mí me llama la atención, que en la documentación de WordPress me ponga, hackeando WordPress, ¿sabéis lo que es? ¿Alguien sabe qué es eso? Pues, ¿no lo sabes? Pues, el que, si alguien viene mañana y me dice qué es eso, le invito a comer pizza, ¿vale? Si a alguien le apetece jugar. Pensaba que tú ibas a saber. Vale, lo mismo, un montón de documentación, un montón de recursos de los que podemos tirar, simplemente yo en mi casa con el ordenador, tengo dudas de cómo funciona WordPress, tengo aquí un montón de contenido del que tirar, y no necesito ser un experto, ni necesito haberlo hecho antes. Esto, un enlace al handbook, era el tercer enlace, ¿vale? Lo mismo, REST API, por ejemplo. Yo puedo saber qué es la REST API, puedo saber cómo se utiliza y para qué, pero no necesito haberlo tocado para poder vender un proyecto a un cliente en el que yo necesite esto. En ese momento, cuando me veo en esa necesidad, ya investigaré, ya lo abriré, ya trastearé, ya me pelearé, pero simplemente saber qué es, qué está y cómo lo puedo utilizar, con eso es suficiente. No hace falta haber perdido 50 o haber invertido 50 horas en empollarme cómo funciona la REST API. Sé que hoy no está aquí, pero, por ejemplo, David Navia, gracias, estés en este momento. Me solucionó una papeleta importantísima que yo tuve con un proyecto con la REST API. En principio es muy fácil de utilizar, pero llegué a un momento que con un tipo de autenticación, me choqué, me choqué, Google, documentación, no fui capaz de sacarlo. Escribí por Slack, ahora lo vemos, y me lo solucionó en tres minutos. Y dije, joder, llevo tres, cuatro, cinco días aquí y este muchacho me lo ha solucionado. ¿Por qué? Porque él ya se ha peleado, él ya sabe la solución y es una persona que está en la comunidad y yo simplemente con tener acceso al Slack y por poder decir, oye, tengo este problema, solucionado. No tengo que ser un experto en la REST API, tengo que saber qué es y para qué sirve. Y hay una chica, voy a contar una historia, hay una chica en la comunidad de WordPress con la que tengo la suerte de que me ha delegado trabajo. Yo he ganado dinero gracias a esa chica que me dijo, Dani, yo en las charlas me preparo un solo concepto, una idea importante. El resto es todo para adornar, para darle contexto y demás. Entonces, la idea que yo os quiero transmitir hoy es que habléis con desconocidos, que te crees una marca personal, un blog, crea tutoriales, redes sociales, me da igual, cualquier manera de hacer llegar a los demás que tú sabes hacer algo. Yo, por ejemplo, puedo hacer la REST API, lo que hablábamos. Yo he aprendido, gracias a David, aprendí esa cosa. Yo ahora puedo hacer un tutorial y ahora puedes decir, bueno, ya, pero si tú haces un tutorial, otra persona va a aprender a hacerlo y no te va a contratar a ti para que lo hagas. Bueno, pero para hacer algo, primero, tienes que saber hacerlo, y segundo, tienes que tener tiempo para hacerlo. Pueden pasar dos cosas, que alguien que es técnico descubra ese tutorial que yo he hecho, lo reutilice y a él le funcione, perfecto. Pero ya me está tomando como referente. Si esa persona, el día de mañana, en ese mismo tema, necesita algo más difícil a la que él no es capaz de llegar, seguramente, no lo sé, pero seguramente vaya a recurrir a mí, porque me tiene como referente en eso. Y si es un cliente o una persona que no tiene tiempo para invertir, directamente me puede decir, Dani, acabo de ver tu tutorial, móntalo en mi web, ¿vale? Ya he ganado un cliente o me he posicionado como referente en algo. Esto, bueno, lo podemos extender, no tengo mucho tiempo, pero lo podemos extender con cualquiera de estas cosas, ¿vale? Ya os digo, lo importante, por favor, hacer contactos. Y hoy aquí es el día perfecto. Perfecto. ¿Alguien quiere, no tengo tiempo, ¿eh? ¿Alguien quiere presentarse? ¿Alguien quiere decir qué hace si busca algún tipo de perfil? Pues yo soy diseñador y busco un desarrollador. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Nadie? Tenéis un micro y os va a escuchar, en una frase os va a escuchar un montón de gente a la vez. ¿Lo harías tú, porfa? ¿Te presentarías? ¿Sí? ¿Le das el micro, porfa? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jesús Omeiro, vengo desde Vigo. Bueno, voy a dar a las 7 de la tarde una ponencia, que estén todos invitados en el aula 1. Así ya me hago autobombo. Y nada, básicamente lo que me dedico es a desarrollo en WordPress y en Magento. ¿Buscas algún tipo de colaboración, de perfil, de otra persona que te puedas encontrar aquí? En principio, con la gente que trabaja en la empresa, Cuadralia, Emporriño, al lado de Vigo. Tenemos un grupo de tres personas que, en principio, no externalizamos el trabajo. Vale. ¿Alguien busca un perfil como el suyo? No ha habido suerte. Yo busco una chica con gorra verde, cascos rosas y un micro como este, por favor. Ay, ha levantado la mano, pero no es. Dale, dale. Nosotros somos de una empresa de desarrollo web y nos preguntan muchas veces por Magento y no tenemos ni idea. A ver, creo que luego hablamos. Gracias. Vale. Esta es la idea. Perder el miedo, romper este hielo insignificante que tenemos la gente por defecto, ¿vale? Y voy a tener que ir muy rápido, pero bueno, entrando ya en WordPress en concreto. Lo he comentado hace un momento. Sistema de ficheros y base de datos. ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que hay físicamente en WordPress? Importante. Formaros, conocerlo. Aquí abajo ahora van a empezar a aparecer algunos enlaces. Vamos a compartir las diapositivas. Le podéis pinchar y son enlaces sobre lo que comenta la slide, ¿vale? Temas padre e hijo. Lo comentabas hace un momento. No lo comentabas tú, ¿verdad? Bueno, pues había una persona por aquí que justo en la charla anterior lo ha comentado. ¿Los cambios de CSS mejoran el tema hijo? Sí, por supuesto. Si no lo conocéis, en cuanto empecéis a hacer algún cambio, investigad. ¿Qué es un tema hijo? ¿Cómo utilizarlo? ¿Vale? Más que nada para no perder mañana los cambios que he hecho hoy. ¿De acuerdo? Campos personalizados. Esto es algo que viene en el core de WordPress y que nos empieza a dar un poquito la idea de que WordPress no es solo para blogs. Todavía es un poquito. Ahora veremos más adelante. Pero campos personalizados. Una entrada tiene, voy a simplificar, tiene título y contenido. Tiene algún campo más, ¿vale? Pero digamos que no tiene más. ¿Qué pasa si yo quiero poner una fuente, por ejemplo? Por ejemplo, fuente, el país. Fuente, el heraldo de Zaragoza. Yo lo puedo meter en el contenido, pero lógicamente no es un campo más de mi sistema. Es una palabra que he introducido en el contenido. Que si mañana quiero que en la parte de, en el frontal aparezca aquí arriba, voy a tener que ir entrada por entrada y cambiándolo. Porque es una palabra que he metido en el contenido. No es un campo dentro del sistema lógico de mi WordPress. ¿Vale? Entonces, aprended qué es un campo personalizado y cómo utilizarlo. Y ya os digo, viene en el core de WordPress. Contenidos personalizados. Sigo con la estructura lógica de WordPress. Esto lo que hace es, de nuevo reduciendo, WordPress trae páginas y entradas. Trae algún campo personalizado más, contenido personalizado más. Pero bueno, podemos reducir en entradas y páginas. Yo me puedo crear ahora lo que me dé la gana. No puedo crear coches, viviendas, viajes, lo que sea. Me puedo empezar a crear un sistema totalmente diferente al de un blog. ¿Vale? Si lo combinamos con el anterior, ya empieza a estar un poco mejor. ¿Vale? Y ahora, jerarquía de plantillas y el bucle de WordPress. Si queréis programar, si queréis desarrollar en WordPress, necesitáis aprender esto. WordPress, yo me acabo de crear viviendas, ¿no? Le he puesto que tiene metros cuadrados, número de habitaciones, en qué piso está, lo de la calidad energética, no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Y yo ahora quiero mostrar solo las que he categorizado como viviendas en móstoles. Yo puedo crear una categoría que sea viviendas en móstoles, crear una plantilla, jerarquía de plantillas, crear una plantilla que corresponda a esa categoría y ya está. WordPress me devuelve los datos. Yo no tengo que atacar a la base de datos, no tengo que hacer nada. WordPress me devuelve un bucle y en esa plantilla de PHP yo voy a poder trabajar con ese filtro, con las viviendas que son de móstoles. Está chupado. Es fácil de entender, pero hay que haberlo visto por primera vez. Me lo tienen que haber enseñado o lo tengo que haber aprendido por primera vez. Aquí voy a dar un pequeño salto. WP Query. Esto es, forma parte del API de WordPress, es una clase de PHP, pero lo que sirve es para hacer consultas a la base de datos, no en lenguaje SQL, sino en lenguaje WordPress. Lenguaje WordPress significa, si tengo un tipo de contenido que se llama viviendas, yo le voy a preguntar por viviendas, por el tipo de contenido viviendas. Si tengo un campo que se llama metros cuadrados, le voy a preguntar por un campo, o filtrar o hacer la acción que yo quiera, por metros cuadrados. No por el campo de la tabla, de no sé qué. Le voy a hablar a la base de datos en lenguaje WordPress. Y ahora si combino esta, aquí voy a volver a dar un salto, jerarquía de plantillas, contenidos personalizados y campos personalizados, ya está. Ya puedes hacer con WordPress lo que te dé la gana. Te puedes inventar lo que quieras, ponerle los campos que tú quieras y hacer las consultas que tú quieras. No solamente las consultas que me permite. La jerarquía de plantillas, porque sí, yo tengo cinco categorías, sé que si creo una plantilla para esa categoría, me va a devolver el bucle y yo voy a poder mostrar las entradas, las viviendas o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si las quiero mostrar todas en la home? Una lista de cada una. Bueno, pues con WP Query, que ya viene en el API de WordPress, voy a poder decirle, en la home, vale, ahora dame el listado de viviendas de Móstoles, ahora el listado de viviendas de Alcobendas, ahora el de Zaragoza, donde sea. Ya sí que tienes libertad para hacer todas las consultas que te dé la gana a una estructura lógica que tú te has inventado como te ha dado la gana. ¿Vale? Cortarme, porfa, si hay algo que no se entienda bien. ¿Queréis hacer otra presentación de alguien que se...? Mira, ha funcionado, si queréis. ¿Tú quieres? ¿Le dejas el micro, porfa? ¿Le dejas el micro, porfa? Hola a todos. Hola, qué fuerte. Pues mira, nosotras cuatro venimos en PAC y trabajamos en Bambam Comunicación, que es una agencia. Y eso nos dedicamos a diseño gráfico, diseño de páginas web, redes sociales, marketing digital y un poco todo. ¿Buscáis algún perfil para que os ayude en algún trabajo o en algo? En principio, no. ¿Alguien necesita una agencia? Bueno, pues luego, ahora están un poco timidos. Eso luego. Muchas gracias. Nada. Vale. Lo importante. Decid lo que hacéis. ¿A cuántas...? Perdona, no hace falta el micro. ¿A cuántas personas se lo has dicho hoy? Esto mismo. Perfecto. Somos muchos más, casi 300. Y el resto igual. Seguro que hay gente que no se lo ha dicho a nadie. Hay que abrirse, hay que decir lo que hacemos. Gracias, Iván. ¿Me asiente? ¿Vale? Y aquí os pongo ejemplos diferentes. Cambiar de lugar de trabajo. Bueno, aquí os quería contar una historia que una chica de la comunidad de WordPress, con la que tengo la suerte de colaborar en el podcast que os he comentado al principio, ella hace una sección de fundamentos del diseño, me contó que una cosa es lo importante en las presentaciones, ¿vale? Y en la mía es que, por favor, conectar, hablad, acercaros a desconocidos y perder esa timidez que tenemos. Otros ejemplos que os quería dar. Cambiar de lugar de trabajo. Si siempre, yo por ejemplo trabajo en casa. Si no salgo de casa, ¿quién me va a conocer? Simplemente por ir al coworking, he empezado a hacer un meetup en Móstoles, me ha empezado a conocer un montón de gente. Hoy he venido con dos chicos que hace dos años no conocía de nada. Hoy he venido con un chico que ya le he perdido, que hace un año no conocía de nada y ahora trabajo con él todos los días y me lo paso de atrás. ¿Dónde estás, Dani? Ey. ¿Vale? Si no sabrís, si no buscáis, no vamos a encontrar. Vale, sí, puedes encontrar, a lo mejor alguien de casualidad te pregunta, pero... Y cambiar de sitio, coworking, cafetería, grupos de networking privados, mastermind. Cuidado con esto que está así muy explotado últimamente, pero un mastermind bien utilizado, bien usado, bien con las personas, con la actitud necesaria, es la caña. Aprovechadlo, ¿vale? Y lo que hablábamos al principio, colaboraciones, ganar experiencia y trabajar gratis. ¿Trabajar gratis? ¿Cómo? Bueno, tú necesitas ganar experiencia, necesitas tocar WordPress. Imagina que estás trabajando en otra cosa, de lo que hemos hablado al principio. No, no me voy a lanzar a la piscina. ¿Puedo bajar a la tienda de flores de la esquina, decirle qué hago o qué quiero hacer y hacerle una página web? Ella no me va... Ella, la persona de la tienda de flores, no me va a exigir unos resultados o no me debería exigir unos resultados porque yo le estoy dando un trabajo gratis, le he contado mi historia, no soy un megaprofesional, simplemente me estoy iniciando y busco una colaboración. Bueno, es una forma de trabajar. ¿Qué vas a ganar? Experiencia, la necesitas. Porfolio, no es 100% necesario, pero viene bien tener un porfolio. Y hasta que no te metes, por mucha teoría que conozcas, hasta que no te metes en la práctica, hasta que no me pegué tres semanas con él y al final David nadie me lo solucionó, no lo aprendes. ¿Entendéis? Entonces, trabajar gratis no es perder el tiempo. Entonces, planteadlo. Conocidos, familiares, lo mismo, el mismo ejemplo de la tienda. Voy a ir un poquillo rápido. Y asume trabajos que aún no sabes hacer, lo que os decía. Mi ejemplo, yo conocía, yo conozco la herramienta, yo conozco la REST API. Sé lo que puedo hacer con ella, pero hasta que no me metí, hasta aquí, hasta aquí, no fue cuando realmente vi qué cosas no sabía. La teoría todo el mundo la sabe. Alguien nos explica algo, hablamos en castellano los dos, nos entendemos bien a casa, ya está. No sabes realmente si lo has aprendido. Entonces, di que sí a trabajos que sabes que vas a aprender a hacer, pero porque ya conoces estos hilos de los que estamos hablando, ¿vale? Estos hilos de los que vais a poder tirar o de los que vamos a poder tirar, yo el primero, pero no necesito ser un experto para decir que sé hacer una tienda con WooCommerce. Puedo no haber tocado un WooCommerce en la vida, pero sé qué es, para qué sirve, y más o menos con las presentaciones que he visto hoy aquí o con los talleres, me he enterado de cómo se administra, ¿no? Bueno, pues yo sé hacer una tienda con WooCommerce. ¿Me he instalado WooCommerce alguna vez? No. Pero yo te lo instalo y yo te lo hago, ¿vale? Los foros, los hemos comentado al principio, hemos dejado un enlace súper útil. Slack, creo que lo hemos mencionado por aquí a lo largo del día, pero bueno, es como un chat, es un IRC para si hay alguno así un poco veterano. Veo que sí. ¿Vale? Es un chat para estar en comunicación. Si venís mañana, van a hablar mucho de Slack y es una herramienta muy útil, de verdad. Meetups, WordCamp y eventos. Pero las Meetups y los WordCamp no son eventos, sí, pero he querido diferenciarlos porque ya nos han contado y mañana nos contarán más. Yvonne, en la mesa de comunidad, va a estar mañana en el Contributor Day hablando de esto, ¿vale? Meetup, más o menos, no siempre igual, pero bueno, una reunión mensual de la que se habla de un tema, de dos temas, ¿vale? Suele acudir gente de una misma ciudad por temas de desplazamiento y demás, no es como una WordCamp, ¿no? WordCamp, ¿sabéis lo que es una WordCamp? No me voy a explayar. Y eventos, aquí quiero decir que son eventos fuera de la comunidad de Wordpress. Yo personalmente, os lo voy a contar, yo personalmente utilizo los eventos de la comunidad de Wordpress para venir y aprender. Utilizo eventos de fuera de la comunidad de Wordpress para ir, escuchar qué problemas tiene la gente y si yo se los puedo solucionar, me acerco, hola, me llamo Dani, soy desarrollador web, formador, te he escuchado que necesitas ayuda con esto o que tienes algún problema con lo otro y voy y a lo mejor gano un cliente, a lo mejor no, a lo mejor es una tontería, le echo una mano en 10 minutos, en 15 minutos y se queda solucionado, pero ya he tenido ese contacto con esa persona, ya probablemente se va a llevar una buena sensación, ¿no? Utilizar eventos, acudir a eventos e incluso organizar eventos también. A la hora de desarrollar en Wordpress o con Wordpress, podemos nosotros crear nuestro primer plugin, pero aquí quiero compartiros una lista de plugins, de los que también podéis empezar a tirar del hilo, que son muy útiles, son rollo, pues, como las extensiones de Chrome o de los navegadores que utilizamos, que si la regla para medir los píxeles, que no sé qué, bueno, hay un montón de extensiones, pues estos plugins los podríamos comparar algo así, ¿vale? Os voy a dejar aquí un enlace, el post es de Fernan, otro miembro de la comunidad, este en concreto de Bilbao, seguro que algunos le conocéis. Os dejo el enlace, ¿vale? Os dejo un ejemplo aquí de plugins que aparecen en ese post, pero hay muchos más, ¿vale? Es simplemente un ejemplo, plugins que os van a ayudar, que os van a facilitar desarrollar. Entonces, evidentemente, si nunca los habéis utilizado, si nunca te has encontrado en, tengo que analizar las consultas de la base de datos porque cargar la página tal tarda 10 segundos. ¿Qué está pasando? A lo mejor optimiza las imágenes, el Javascript, no sé qué, y al final es una consulta que te has inventado tú que tarda 10 segundos. Pues, hasta que no te encuentras con esa necesidad, no vas a utilizar el Query Monitor. Entonces, ya os digo, es un post muy largo, os lo dejo ahí para clicar y que podáis verlos y el que os sirva, pues, adelante. Y quiero contaros una historia de una chica de la comunidad de WordPress, es en serio, es una chica de la comunidad de WordPress con la que tengo la inmensa suerte de, ya se me ha olvidado la suerte que tengo de estar con ella, pero, no, os quería contar de esta chica que tengo la suerte de haberla conocido y de pasar muy buenos ratos con ella. De hecho, hoy hemos tenido un ratito, a ver que me ubico, aquí a la derecha, con unas cuantas personas más, hemos tenido un ratito bueno. Tengo la suerte de que ella colabora en el podcast que os he comentado al principio. Tengo la suerte de que en alguna ocasión me ha delegado trabajo y tengo la suerte de que... Se me está olvidando la última. Bueno, tengo muchísima suerte de conocer a Ana, que es ella la que me ha dado este consejo y me gustaría volver a recalcarlo, ¿vale? Soy súper pesado, pero lo realmente importante no es conocer WP Query, no es saber que en el foro me voy a encontrar un montón de gente que me va a ayudar, no es saber que con CSS se pueden hacer todas estas chuladas que nos han estado contando hace un momento. Lo realmente importante es darte a conocer, hablar con desconocidos, que otras personas sepan lo que haces, ¿vale? Ya hemos dado varias vueltas, intentado modificar un poco las sliders. ¿Alguien se quiere presentar? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Le puedes dar el micro, por fa? Ahí arriba, aquí. Bueno, soy Guillermo, soy de Córdoba y ahora estoy viviendo en Zaragoza y estoy en la empresa Café con Web, que nos dedicamos a marketing digital y estamos especializados en el SEO y el diseño gráfico. Y yo me dedico dentro de la empresa pues a la redacción de contenido y también estoy empezando ahora con una página que, vamos, estoy empezando a desarrollarla, con Wordpress. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguna vía por la que te quieras desarrollar en particular? ¿Alguna vía? Sí, de todas las que has dicho de la agencia, has dicho que hacéis diferentes cosas. A ti, ya no tu papel dentro de la agencia, sino a ti personalmente, Guillermo, ¿en qué te gustaría crecer como profesional? Pues a mí me gustaría desarrollarme la parte de vídeo, que es lo que más me apasiona. Vale. No sé si mañana en particular, pero aquí en la comunidad de Wordpress hay una parte que he pasado muy por encima, he puesto algunos enlaces a Wordpress TV. Ya lo hemos comentado, todas las ponencias que estamos haciendo, todas las charlas, los talleres y demás, se están grabando. ¿Qué pasa? Que mañana, dentro de un tiempo, cuando se suba a la plataforma y demás, todos vais a tener acceso y todos los vamos a poder ver. ¿Qué pasa? Que hay un grupo dentro de la comunidad de Wordpress que se dedica a hacer eso. Entonces, a ver, tampoco es un grupo especializado en edición de vídeo y tal, pero seguramente la gente que esté ahí tenga también esos intereses. Entonces, no sé si mañana hay esta mesa, pero si mañana estuviese la mesa de Wordpress TV, seguramente si te acercas y te relacionas con la gente que ahí esté, vas a descubrir trucos, herramientas, ideas, dónde formarte, qué cosas aprender sobre vídeo. Entonces, te invito a que vengas mañana al contribuidor de... Vale, muchas gracias. Y te agradezco muchísimo que hayas... Ah, mira, ¿le puedes pasar el micro? Muchas gracias, Guillermo. Vale, ahora. Gracias, Dani, por la oportunidad. Soy Manuel, ella es Nuria, mi mujer. Nos hemos apuntado a la Wordcam para elevar la edad media de los participantes, como podéis ver. Eso y otra cosa más, y es nosotros tenemos una web que inicialmente la montamos con un CMS que se llama Vivo y que hicimos la migración a Wordpress. Entonces, nos la hicieron en la India y la verdad es que estamos absolutamente locos por los problemas que nos está generando. Buscamos dos cosas, y a eso hemos venido expresamente a la Wordcam. Una, alguien que vaya a la India a cogerlos del cuello. Y segundo, en caso de que eso no sea posible, alguien de Zaragoza con la que pudiéramos colaborar para que, de forma ocasional, pudiéramos contar con él para solucionar los problemas que tenemos. Hemos hecho ya dos o tres contactos en esta reunión, pero ya que me dan la oportunidad de decirlo de golpe a 300 o a 100 o a 50, pues estuvo más, ¿eh? Muchas gracias. Me dicen que tenemos que cortar, pero tenemos aquí una. ¿Puede ser una más? ¿Una más? ¿Súper rápido? Hola, yo soy Esther y, a ver, en principio yo no me siento preparada para decir lo que sé hacer o no sé hacer. Entonces, yo, pues, para soltarme, lo que quería decir es que me va hasta el corazón a 100 por eso mismo, como no estoy preparada, es darte las gracias a ti y, bueno, a muchos que nos dais el motor y el impulso para soltarnos y decidir lo que podemos hacer. Muchas gracias a ti, Esther. Y nada más, muchísimas gracias y ya está. Salud. Y nada más, muchísimas gracias. Y nada más, muchísimas gracias. Y nada más, muchísimas gracias.